Ahora, 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 transmitiendo desde la ciudad de Panamá para nueve países, nueve países, nueve países, con mucho flow, inicia el líder del género urbano, género urbano, género urbano, The Flow Internacional, The Flow Internacional, sean todos bienvenidos. Gracias por todo lo que me han dado, mensaje al Enemies, Cha Cha. Sé que muchos me critican a mí, porque yo canto on the ground, porque no canto comercial, y siempre se forma un problema en mis shows. Sé que muchos me critican a mí, porque yo canto on the ground. Mis amigos, sean todos bienvenidos al líder del género urbano, The Flow Internacional, transmitiendo desde Panamá para ocho países más. Y hoy tenemos un gran The Flow Special. Como todos ustedes saben, cada año nosotros hacemos un The Flow Special. El primero fue hacia Edgardo Franco, mejor conocido como el general. El segundo The Flow Special fue dedicado al mismísimo rey del gueto, Dianja Man. El tercer The Flow Special es, o mejor dicho, fue para el mismísimo Leonardo. Hablamos de El Kid. Y este año vamos a hacer un The Flow Special que estuvo puesto para el 2020, pero como sabemos, la pandemia arruinó casi todo. Y por eso es que lo estamos haciendo para este mayo. Hoy vamos a conocer un poco de su vida, sus inicios, sus plenas y de todo lo que usted no conoce. Bueno, hoy en ese The Flow Special usted conocerá más de ese artista. Así que desde ya, suban el volumen a su radio, suban el volumen a su televisor también. Conecta a su equipo de sonido, porque arrancamos en The Flow Internacional, el The Flow Special a Murdaquiat. ¡Bienvenidos! Omar Bellido era mejor conocido como Murdaquiat. Su primera canción que graba se llamó Tira y Dispara. La grabó en un estudio pequeño y fue llevado por el grupo Corruption Team. Murdaquiat también tenía otro apodo muy conocido y era el Clickity. Murdaquiat una vez dijo que le gustaría ser como el artista de los ochentas, Chicho Man. El Clickity llevaba más de 10 años de carrera musical. ¡Murdaquiat! Bueno, yo lo conocí en una discoteca de la localidad. Y bueno, ahí nos conocimos, fue como un amor a primera vista. Nos enamoramos y ahí en la relación. Cuando yo lo conocí, tenía como un mes, a la semana que yo quedé con él, o sea, nos juntamos, él pegó su primera canción que fue No Te Cases. Mi hermano fue siempre un hombre trabajador, siempre luchó por su familia. Era bien amargado, no le decía más de cuatro cosas porque eso lo representaba a él. Su carácter era un hombre que si tú necesitabas de él, tenlo por seguro que el apoyo siempre lo ibas a tener, siempre y cuando quiera su alcance. Él fue un hombre que si yo, él era mi niñero, por decir, porque como yo nací cuando él más o menos tenía 15 años, mi mamá trabajaba y él era el que me cuidaba, el que me daba para allí y me daba para acá. Así que en esa parte sí sé que le puedo decir que era un hombre ejemplar. Los inicios de Omar fueron con los Huaca. Y fue con Corruption Team, con Chava, Yagubi, me recuerdo que en ese tiempo también estaba Latin, por ahí Latin Fresh. Y era de que, hermano, siempre le gustó esto, siempre le gustó la música, reggae, siempre. Y inclusive me decía a Rov, Chava si necesito que me ayude con un par de agendas que están diciendo lo mal en inglés. Y no sé qué, ya cuando más adelante nos decidimos a formar el grupo de lo que era Alaya. Bueno, el día a día eran dos personalidades. Porque cuando él estaba dentro del hogar, él era Kuto, era Omar, era esposo, era un excelente padre. El que lo conoce sabe que él era un padre al cien. Ay, no me da. Y bueno, era un buen esposo, lo amaba con la vida. Porque yo, él me agarró a mí desde mis 18 años cumpliéndolo. Y él era una persona muy hermosa. Él era una persona especial porque su infancia no fue tan hermosa como él quería. Él no, su infancia con su papá no la vivió tanto. El papá hoy en día está muerto también. Pero una vez ya él salía del hogar, ya yo sabía que él no era Omar. Ya yo me debía de que él tenía su mundo. Y ese mundo a veces me afectaba a mí porque a veces me tocaba no verlo. A veces él se iba para los shows del interior, o sea, fines de semana. Entonces nosotros nada más yo lo llamaba o él me llamaba. Y eso era bastante difícil. Fue una noche que la conocí en esa discoteca que son de por ahí. Yo la vi y cuando la vi como helado rápido me derretí. Merakian, el cliquití Esa noche ella me puso así Pa' no alargarte el cuento, mi friend Mañana te invito a mi matrimonio Los manes me gritan, no te cases Busca una guía con clase Merakian, no te cases Busca tú una chica con clase Una guía que te ama y que te abrace Y que en la buena y en la mala no te falle No te falle ¿Y por qué solo quieres tu pata pa' la casa? Esa noche que yo la vi tenía un movie Que me dejó bailando el boogie boogie Y su cuerpo me dejó goofy Es allá de esta una beauty Estamos trabajando con Energy Music, con Chum Me llamó la atención su forma de que él nunca quería estar En los ritmos donde grababan todos Todos los que estaban en la compañía Él no quería Él siempre se salía Por lo menos un tema como Tu Pistola Todo el mundo grabando Zocca, él quería grabar otra arena Y ahí fue donde empezamos a hacer clickity, como él decía Cuando Energy Music trabajaba al artista Psycho Ahí fue donde conocí a Merakian Y lo comencé a producir y también a promocionar en un programa de televisión que yo tenía en la época Bueno, oye, el programa Pia, el que está dando es que habla en la calle En el gueto y en la yeyesada Merakian es sabiduría del gueto ¿Sabes cuál es la que es el OVNI? El programa Pia está ahora mismo que después es un OVNI Y entonces, a todos los espacios ¿Sabes qué es lo que es? Merakian está loco Merakian es clickity, 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 clickity Él es poesía y rima El palmar, ¿sabes no? En cualquier lugar se puede formar un guarro Merakian tiene problemas Merakian solo por Energy Music ¿Por qué te habla? ¡Claro! Voy a darle guante ¡No me olvides disimitar! Esther, tú, este hiring this room Esther, tú, hasta la mar esta mar Esther, tú, hasta la mar Esther, tú, hasta la mar Esther, tú, hasta la mar Los ofensas Los ofensas, los ofensas, los ofensas, los ofensas the heater ¡Viva mi boca! Ahí viene la chota De una verde pata para de hipota Este es el carrizo en la pota Que este cojo me te tengo en la boca ¡Ajá yo me pa' tu lugar! ¡Vivo coge la lluvia! ¡Vivo coge la lluvia! ¡Ajá yo me pa' tu lugar! ¡Vivo coge la lluvia! ¡Vivo que tengo en la ruta! ¡Yo mejor desargullé tu arroz! ¡Yo no estoy pa' que me te llevo andalas! ¡Vivo a todas que me sacan peléboles! ¡En mi teléfono ya no cabe en barriol! ¡Vivo coge la lluvia! ¡Me llama una! ¡Me llama otra! ¡Le voy a tu primer que te mando! ¡Ey! ¡La primera! ¡Que se ve! ¡Que se ve! ¡Vivo coge la lluvia! ¡Vivo coge la lluvia! ¡Tú me gustaste sin Dios le guste! ¡Grací tiene un buen vivir! ¡Aaah! ¡Kleño el grupo Apparently 핑auté! ¡Tú me fue el primer hombre! ¡Fui bonito mi amor! ¡El que tú me tocó!! ¡Lunico que te llevó hacían! DJ La música de él, él siempre le gustaba oír a las personas en conversaciones, en grupo, él siempre le gustaba oír porque a él le gustaba sacar sus canciones de allí. La mayoría de las músicas de él son puras vivencias del barrio, de la vida personal hasta de sus amigos y la mía con él. Él siempre se basaba en eso porque él quería que fuese real, para que así las personas cuando la oyeran se identificaran con la música. Vamos a meter una cuña gratis. Ese man siempre se compraba su bolpar. Ese man se compraba su bolpar y a veces me choteaba. A veces me decía, oh my God, va a estar al estudio, esto, esto y esto, me falta esto. Pero siempre era bien serio. A pesar de todo siempre era bien serio, siempre le gustaba hacer sus canciones rápidas. Siempre me decía Ross, trata de hacer las canciones bien directas para que el día que vayas a grabar no hagas mucha equivocación. Era así mismo desde el principio. Ahora te pido grabar tres canciones en una hora y media. Yo gustaba su música y al sol del día yo lo gozo. Porque ese es algo que es él. Es algo que uno puede decir, era puto, como yo le decía. Cuando viajábamos al interior, cuando nos íbamos para Chiriquí o para cualquier lado, él iba escribiendo, iba sacando, se llevaba pistas, iba sacando letras, iba haciendo, hasta que armaba dos, tres canciones en una sola pista. Moraquiat era muy divertido en el estudio porque él llegaba con una letra, con una canción. Y yo le decía, hey, ¿no sería mejor si hiciéramos eso de esta forma? Y su respuesta siempre era, is, en vía real viejo, cuero. Moraquiat. 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 La suya es como un varón ¿Qué te importa a mí con él? ¿Quién sabe que yo fui primero que él? Fui tu único amor, el que te dio calor Fui el único que te llevó al cielo ¿Qué te importa? Bueno, en el estudio se está cocinando Rantan de plena serie Vamos a estar sacando como dos discos bastante comerciales Tanto así como reggaetón con soca, algo así Y vamos a sacar un tema tipo electrónica Ahí para que, tú sabes, para que la gente de la emisora Tengan bastantes temas míos, lo que es el lado comercial Quiero mandarle un rispe ahí a mi hermanito Macano Que estaba en el programa la semana pasada Y me mandó mi shoting, así que Dice que él estaba por Nicaragua Vamos a ver qué es lo que no tiene Macano Por allá por Nicaragua Y que me invito un día al yate, loco Que quiero el parqueaco en el yate Selfieland No te saco de mi mente Yo pienso en ti, mami, every day Cuando no estás me pongo a leer Las historietas de un Harry Potter Por ti yo me cambié hasta de look Tú no sabes, mami, cuánto sufro Mami, regresa a punto Porque sin tu amor de seguro me quiero matar La primera vez que te vi Yo me acuerdo que fue en Don Lee Tú me gustaste Si yo te gusté Y ahora sin ti no puedo vivir Tú dices Que me amas Que me quieres Tú me pides Que yo te deje No Yo no quería que las cosas fueran así No Espero que tú regreses Tú se desmayar Que a mí me supo amar Yo sé que falla Anécdotas, anécdotas Son como diez mil Estaba cansado Yo de manejar Y él no estaba muy Muy activo todavía en el timón Le dije mira O sea maneja que ya estoy En una de esas nada más sentí Cuando el carro hizo así de helado Y quedé despierto Le dije para que yo manejo Bueno una anécdota que te puedo decir Sé que para unos carnavales en Chitré Cuando él regresó Creo que fue su primer carnaval Que vivió bien bien en Chitré Dice que él Miraba para aquí Ala ya se ve bien Mira para acá Oh bonita Y cuando se volteaba Era puro Pato Y él se sentía Que él estaba En pura paterería Que él no se ve Si ve hombre Si ve mujer Si ve qué es lo que era Porque él no sabía A dónde se había metido Grabando en el underground No aguantarás ningún round Primer campanazo You're not smart I can't Okay Tomen a cienco Porque la pelea va a comenzar Cojan su puesto Porque la guerra ya va a empezar Déjalo que tiren su uppercut Y su jab Porque estoy en mi esquina Tranquilo Si no me suena La vecina Me suena Me suena Si no me suena El gato Me suena Okay Dale valor a mis penas Dale valor Dale valor a mis penas Dale valor Okay Dale valor a mis penas Dale valor Sé que te da valor Que yo sea el mejor Dale valor a mis penas Me chotearon No un ritmo letal Deja correr el instrumental Esta pena va a ser fatal Okay Aunque tú tengas tu man Yo siempre seré tu man Aunque tú tengas tu man Yo siempre seré tu man Aunque tú tengas tu man Yo siempre seré tu man Yo te conoce de adelante Y por ahí F&P es ready Esa polla Taza llamada Bella Tú eres el culo Mentira Tú eres el culo A aquella no le gusta un piropo Aquella no le gusta un piropo Aquella no le gusta un piropo Yo me produce un piropo Hermoso Aquella no le gusta un piropo Aquella no le gusta un piropo Le gustaba hacer su video Aunque sea video de Acuara Como él decía Eso le llamaba la atención El video de De no te escases Se fue y se trepó En el En el puente Del hospital De aquí De la Tumomuerto Y dice Ahí lo hago Y ahí lo hizo Él siempre hacía su video Aunque sea de Acuara Pero él hacía su video Él se identificaba más Con lo pesado Con lo fuerte A él le gustaba eso Él le fascinaba Porque romántico Él sabía que él nunca Iba a entrar allí Él dice que su cara No lo dejaba primeramente Porque él dice que él no era guapo Él dice que él era bien feo Y bueno Él dice que él jamás Iba a entrar en ese ámbito Porque un artista Tiene que ser bonito Para poder entrar en lo romántico Así que él por su cara Y por cómo él lucía Él tenía que tener Una música agresiva Y del gueto A él le gustaba más De las estructuras Así que todo estaba lleno E inclusive Los carnavales A él le gustaba Subir a la tarima Saltando Y que la gente saltara Tirara Botella Lata Que la gente se desbaratara A él le encantaba Esos momentos felices Cuando él cantaba Los momentos malos de él Era cuando él iba Cuando él iba a la discoteca O a los eventos Que él sabía Que no había nadie O de repente Que lo pusieran Que había varios artistas Y lo pusieran A cantar de primero Vamos a tratar conmigo ¿Qué? Vamos a tratar conmigo ¿Qué? Vamos a tratar ¿Qué? no 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 A mí me gustaron todos los temas que le produje a él Pero el tema que mejores recuerdos me trae de Murdaquiat es este Porque me di cuenta de algo importante para mí que es que a pesar de él salirse de su zona de confort Porque suena era lo de él, hacía el trabajo y lo hacía bien a su estilo Y más todavía porque en esa época yo era el único que estaba produciendo ese tipo de música en Panamá Y la idea fue de él mismo, él mismo me presentó la idea y le dije tú sabes qué, vamos y quedó bien Así que por eso ese es el tema que a mí mejores recuerdos me trae de Murdaquiat Tócalo, agárralo, besalo Ya no se baila como antes, ya no se baila como antes Ya no se baila como antes, dale, dale, dale mami de atrás pa'lante Ya no se baila como antes, ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Oye bello como que se bailaba antes Bien pegadito, apretadito, los dos sudadito en un solo cuadrito Dando besito y con todo y chupetito Y por abajo metiendo el dedito Elevador pa' abajo y pa' arriba Aquellos tiempos ras que viva Hoy la más bonita la de la faldita Que en la pista hacía su cosita Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Y una anécdota de que en una conversación él me dice una vez rough Independientemente de lo que pase en la vida de nosotros Tú cantas mis plenas Si igual yo voy a cantar la tuya Y me dice que la que me gusta Me dice que la que me gusta Una de las canciones donde me involucro se llama Tira confeti Como celebran Que en el gueto falta bien ya Porque ese era el tieta Que te tenía sonando en AM en la tiniebla Dije esta es la sección de Psycho dale brú Ya pa' dale brú Sopo dale brú Sopo dale brú Rock dale brú Maracias donde estés dale brú La sección de brú Ya pa' dale brú Psycho dale brú Sopo dale brú Rock dale brú Ven ya mano da tu estés dale brú 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 Fue una noche que la conocí en esa discoteca que son de por ahí Yo la vi y cuando la vi como en la de una vez me derretí Merakiat el cliquití Agua Esa es otra bomba otra dura ella si ve Rough dat el daga 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 dang dang Merakiat el blan 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 Envidiosos daga 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 dang dang Sientan el blan 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 Cuántas guías le has pegado dime cuántas ha pegado Merak cuántas ha pegado Cuántas guías le has pegado Estamos controlando las guías le del gueto Controlando guías le del gueto Música Sientan el blan 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 Música Sientan el blan 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 Sientan el blan blan Música Sientan el blan 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 Sientan el blan blan Música Sientan el blan blan Sientan el blan 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 Que me hagan a mí también voy a estar respondiendo en vivo Rapidito Saludo para todas las personas que están viendo ahorita mismo el especial Y hablando de especial para fin de mes O sea el sábado 29 de mayo Vamos a tener un especial a una de las mejores discotecas móviles que ha existido también aquí en Panamá Electrodisco Vamos a tener al creador de Electrodisco Vamos a tener a los DJ hablando y tirando plena Por primera vez usted me va a ver a mí tirando plena para la televisión Puntamente con DJ Greg Con Renato Con Capitán Miguelito Con DJ Joe Con todos los que estuvieron en Electrodisco Así que eso será el 29 Y el mes siguiente Hablamos de junio Vamos a tener la competencia DJ Así es yo si soy DJ Más que tirar plena Es sabiduría Y se estará llevando el DJ ganador mil dólares en efectivo Así que vamos a continuar con mucho más de este tremendo The Flow Special Dedicado a Murda Cat Así que vamos a conocer un poco más de este artista Vamos Muchas de las canciones de Murda Cat pegaron De las cuales podemos mencionar Donde Estás No te cases Tu pistola Detrás de mí Dándole guante Como celebran Casi muerto Gracias señor Entre otras Alguien malinterpretó Que Meraquia dijo como que Que el sucesor del gueto iba a ser él O no que dijo Sino que alguien dijo Que como que ahí está el otro diciendo Que que era el sucesor de Denja Que no sé qué ¿Me entiendes? Y hasta entre esas dos Entre esas dos Entre esa versión Porque yo no recuerdo que Mera haya dicho eso en ese paráquio Entonces Ahí empezó una disputa y una discusión con Yapa Pero eso no Hubieron canciones pero tampoco No dijeron muchas cuestiones así en el público La que más dijo fue La de Freestyle y la de Psycho un poco Lo que pasa es que Meraquia era un buen artista Y No lo hablo porque él se murió No, no, no Eso no es así Porque Estando vivo estaba conmigo y con Psycho Sino que hubo una malinterpretación entre él Porque él Era un tipo que él Bueno no lo dominaba nadie ¿Me entiendes? Pero él siempre habló bien conmigo Yo nunca le tiré ni una canción Sino que Psycho la había tirado Porque ya él estaba pasado ¿Me entiendes? Pero de todo modo A la final le quedó con Psycho Y quedó conmigo también Y normal Y estaba ahí con Cargaba con Rock Dap Y Rock Dap Y estaba haciendo su trabajo Pero Meraquia era un buen artista Yo tengo canciones con Meraquia Mera y yo éramos Éramos frenes, colegas De la música Como cualquier artista Y hubo un tiempo que convivíamos bastante En el estudio En Eb Music Y allá en Forma Studio Este Al final Yo sentía que yo nunca tuve un problema con Mera Personal Hasta que Empecé a escuchar canciones Así como Como referida A A nuestra compañía ¿No? Y Yo la dejé pasar O sea Yo soy una persona que Que yo dejó pasar las cosas Una Dos Tres veces Pero ya como la tercera canción Ya escuché como que de nuevo tiraban indirecta Pero a mí me extrañaba mucho Porque Mera Hablaba muy bien con nuestra compañía ¿Me entiendes? Y Y al final yo decidí Responderle una Una canción De todas las Indirecta que estaban tirando Hasta que Poco a poco Uno empezó como A escuchar por aquí De dónde vino el asunto De dónde vino el otro asunto Son esas cositas que Que algunas cosas uno se guarda Algunas cosas uno las dice Y bueno La verdad Hubo mucho Esto lo de la guerra musical Fue mucho Siento yo que Por nuestros managers Más que por nosotros Bueno entonces Cuando ya yo le pregunté Sobre el tema que él había sacado Que es como un reggaetón Él me dijo Que bueno Que si el tema era para mí Yo le dije Está para coger lo tuyo Ahora yo saqué Mi tema es pura taquilla La verdad yo no sé Tú sabes que yo tuve Mi pega con Saiko Yo vengo con Batallando con Con grandes Saiko Yapaní Todos los quieren Y gracias al pueblo panameño Y gracias a Dios Meraquiano se cayó Tirando mi plena Gracias al pueblo Siempre me apoyó Ya cuando yo hago las paces Con Saiko Que ya yo me quería enfocar En lo que eran temas Ya comerciales Gracias al pueblo Mira tu único amor Mira no soy fácil Y de repente Me sale otro artista Tirándome puya Uno trata a veces Que arreglar la cosa Hablando Pero los artistas No piensan Van, graban Y después se prende la patata A los fanáticos De Freddy Sky A los fanáticos De Meraquia Esto es una guerra musical No queremos Nada de reventadera Si de la parte de ellos Llega a decir Que una paz Bueno yo no sé Eso lo tienen que decidir Porque yo no empecé Este problema Uno, dos, tres Quieren miedo Quieren miedo Quieren miedo Quieren miedo Ey Están planes para los real Batman Que están bajando mis canciones Por el online Que están planes para los real Batman Que están aburridos De escuchar raperos All night Están planes para los real Batman Para que se sientan bien Shiloh man Y ya no escuchen Bullshit del man Porque es que no entusen Y ya ráfaga Y más ráfaga De brr Espera que dale Brr Ya pa dale Estaba bien Estaba desarrollándose bien ¿Me entienden? Ya estaba En esta vuelta Estaba Chicano Estaban todos Entonces Hubo unas dos Tres cuatro prisiones Pero Chicano Primero se había ido Pero después se metió En la iglesia Pero estaba con Con Maraquiá Y ya Pero Maraquiá En sí como persona Muy buena persona Con lo que pasó Con Saico y Yapa Eso también fue Un malentendido Que al final Se resolvió Pero sí Eso estuvo Bastante Bastante delicado El tema de la tiradera Sí sé que una vez Le dijo a mi mamá De cuando era El tema Con Saico Si no me equivoco Que dijo Tú ya me mataron Un hijo Yo quiero saber Cómo va Quedar esto Porque Si algo llega a pasar Tengo que saber A quién le voy a ir A reclamar Y él siempre dijo Que todo era musical Así que Hasta ahí Eso es lo único Él quería crear Su propio movimiento Pero Él sabía Que eso iba A traer problemas Y Solamente salirse Explicar Explicarle al grupo De que él se iba O lo que sea Eso fue realmente Un problema Y le tocó Sacó una canción Porque le sacaron canción Luego de eso Nosotros Pudimos arreglar El problema Con Saico Creo que con Fresca Y nunca se pudo arreglar Nada Eso sí quedó así Y una persona Se nos acercó Y nos dijo Ey Si yo hago Casi nadie lo sabe Si yo hago Que ustedes hablen Ustedes hablarían Si yo te traigo a Mera Y yo te llevo Pan de Mera Ustedes hablarían Yo bueno Tienes que preguntarle al primero Yo por mi parte Lo haría Le digo yo Y al final Era una discoteca Y cuando él baja Él me tira una indirecta Y desde ese momento Yo dije Bueno Esto más nunca se baja Porque él Siento yo que me faltó El respeto O sea Me tiró una indirecta Pero no fue No fue mi cara En cuando él hace eso Pasó el tiempo Y luego él falleció Son cositas que Vuelvo y lo repito Si tuviéramos juntos En una En un estudio o algo Si le diría de que De que el pasado Es pasado Y que Y que todo esto Al final del día No fue por nosotros Sino por otras personas Y que Y que Devolviéramos La amistad que teníamos No, no, no Kill the bug way No, no, no Gangsters, gangsters No, no 21 La otra vez me mataron Por una cadena No, no Tu calle de casi Se cortan la pena No, no Todos van a morir Con esta plena No, no No, no Maneques de chotean Y critican a tu espalda No usan pantalones Usan falda Tito uno quince Puro pa' lo puro Plomo pa' la plata Maneques de chotean Y critican a tu espalda No usan pantalones Usan falda Tito uno quince Puro pa' lo puro Blah, blah, blah Dicen, manes Son batimanes Te chotan Y después se ponen en planes Como te hablan Y por la espalda Ellos mismos vienen Y te apuñalan Por eso déjame solito Por la avenida Caminando con mi nueve nuevecita Un par de culín Y una botellita Pa' pasar las piti Con las pollitas De la final Ahí vi una canción De Murda Es que realmente Todas las canciones De Murda Yo las hice Con bastante amor A mi me gustaban todas Yo me las sé todas Las que yo hice Desde tu pistola Que fue la primera Hasta Las que él hace La voz de De Dienge En el intro También hay una De que tú tripa Tripa Tú tripa Tú Pa 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 Es que todas las canciones De Murda Yo las hacía Con Con Una idea Como que se formó Una balacera Siempre me metía Esa una mente Yo de esta canción Cuando la pongan Tiene que pedir Diepulo Tiene que haber apuñaleado Y herido O sea En sentido No No de verdad Sino en algo Así como Que la canción Tuviera esa adrenalina Y siempre buscábamos Como ese color De voz gruesa Con la mezcla De la voz arriba Con los disparos Como para hacer Ese efecto De la canción Fuera bastante Positiva Y yo le decía Yo Ey pero ¿Por qué tú tanto Escucha estas canciones? Porque si ya Tú las conoces De arriba a abajo Dice No es que El estilo del viejo Él decía El estilo del viejo Es lo que me va a mantener A mí Y a mí O sea Y ustedes Me pueden sacar Las voces Porque yo Lo puedo imitar Y tengo similitud Y en una canción Nosotros logramos Hacer eso En donde Donde mucha gente Dijo Chuzo ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo pasó esto? Pero En la introducción De la canción Realmente Es Es Meraquiat Que está Hablando Con él mismo ¿Quién estás? Oh Dios mío Gracias por todo lo que me has dado Gracias por ayudarme en las buenas Por ayudarme en las malas Señor Gracias por darme fuerza Y por poner mi plato en la mesa Dios mío Ponme a D&J Jesus Christ Chuzo viejo ¿Por qué te no fuiste? Yeah man ¿Por qué no abandonaste? Yo no quiero ser tu sucesor No man Yo no quiero ser rey del gueto Yo nada más quiero tirar plena pa'l gueto ¿Sabes? Bueno oye mera Sigue tirando plena Y que el gueto Te dé tu respeto Ok Desde que subí Y ahora tengo más fama Me están buscando peor que Osama Sopuele la cizaña Y el Joe Pero si esto es Guar Yo y mi gueto Entonces vamos pa'l guar Guerra que se forme No cambien de ID Mira En el tema de que si Él estaba imitando a Denja Te puedo decir lo siguiente Que no era imitándolo Esa era su voz Y ese era su estilo Yo fui el primer productor de Denja Y yo fui el primero que hice una pista Que no fuera copia de Jamaica Para Meraquiat Y obvio que interactuando con ambos cantantes Yo les conocía la voz Cantando y no cantando Habían diferencias leves Pero como el estilo También era parecido Entonces más se prestaba Para esa confusión La anécdota que yo tengo con Denja Eso fue algo chuso Que me agarró así Desprevenido en tarima Él agarraba y le decía a la gente Oiga lo que le voy a decir Este que está aquí Es mío Él tiene la voz igualita a la mía ¿Usted quiere ver cantando una plena mía? ¡Manda! Bienvenido a Bagdad Ni me la sabía Yo daba con la boca cerrada Y que para aquí, para allá Para aquí, para allá No me la sabía Muchas veces conversaba con Murda De ese tema Y más en los inicios Cuando estuvimos conociéndolo En Fabulosa Y de ahí en adelante Dice No, yo no quiero cantar igual a Denja Jamás Yo canto así Ese es mi registro de voz Y de ahí yo entendí Y él me dijo Que no Él nunca Nunca tuvo la intención De imitar a Denja Más sí Y estando dentro del grupo Claro que sí Y él le daba su respeto Como un seguidor más Porque estando dentro del Skating Crew Que luego entró en el Skating Crew Él le daba su respeto Pero más siempre me dijo Y me mantuvo De que él nunca quiso imitar a Denja Y yo me di cuenta Que no lo quiso Que en el estudio Podíamos notar Que él cantaba así O sea No era de que Estaba haciendo un esfuerzo Por tratar de parecerse El show de Merakia Era un show Intenso Era bien 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 fuerte No era tampoco tan fácil Tirarle las pistas A Merakia Sí como anécdota Tengo una Que me marcó Me marcó Que me dice Que Winnie llega Que hay un show No sé qué Y nos fuimos para No recuerdo Si era Barraza Era uno de esos sectores No recuerdo No recuerdo bien Una cosa que fuimos para allá Llegamos Se monta Se monta una banquita Porque no había tarima Se monta un banquito Y yo estoy por allá Estaba un poquito Más alejado Estoy ahí Como en otro banquito Ahí tirándole las pistas Cuando Para ese tiempo Tenía como una electrónica Fíjale que Blan 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 Y bueno En ese momento La gente empezó a tirar balas Hubieron un par de tiros Al aire Y todo lo demás ¿Qué pasa? Que yo No había No había vivido nunca eso Y Yo vi la reacción De él Y él como Él se bajó De la tarima También Del banquito Y cuando Él Va a mirar Ya como que Se había calma Cuando él va a mirar Y que Ey ¿Dónde está mi DJ? Ya yo estaba corriendo Por allá todavía Porque yo no Yo no estaba esperando Una bala loca Así que yo me fui Y entonces Él empezó Busquen a mi DJ Y yo tuve que regresar Y regresé nervioso Y toda esa cosa Ahí Le tiré las pistas Y le dije Y él Que no vamos a parquear Un rato Yo no Vámonos A Lions Hey, 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 hey No careful Hey, 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 hey Tortura Tortura Tortúrala Todas las gales Quieren un poquitito de mí Pero yo no soy fácil Todas las gales Quieren un poquitito de mí Pero yo no soy fácil Siéntate aquí Tú a mí no me engañas Siéntate aquí Tú a mí no me enredas Siéntate aquí Tú a mí no me engañas No, no, no A Lions Siéntate aquí Tú a mí no me engañas Siéntate aquí Tú a mí no me enredas Siéntate aquí Tú a mí no me engañas A mí no No, no, no Por eso Dicen que tú eres La más cotiza del barrio Que tú eres la más zona En la radio Que tienes patas para arriba A todos los hitos Y por eso te pusiste Nalgapecho y labio Selfieland Selfieland Yeah Para ti se te olvidó Para ti se te olvidó De todos esos momentos ricos De todos los momentos ricos Que pasamos Oye baby Para ti se te olvidó Para ti se te olvidó De todos los momentos ricos De todos esos momentos ricos Que pasamos Oye baby Nombre, nombre ¿Por qué lo escondes? Si cuando yo te tocaba Eso te fascinaba Yes Nombre, nombre ¿Por qué lo escondes? Si cuando yo te besaba Tu cuerpo temblaba Ahora tú se te olvidó Ahora tú se te olvidó Ahora tú se te olvidó Quién fue el que te hizo el amor Yo fui el primero en tu vida De esos besitos con saliva Ahora tú se te olvidó Quién fue el que te hizo el amor Tú decías que yo era tu papi Y para mí tú eras mi mami Para ti se te olvidó Para ti se te olvidó La luz se puso roja Detente, para, detente Cuidado con la gente Y mira pa'l frente ¿Quién provocó el accidente? Un accidente ya formó un accidente Un accidente ya formó un accidente Un accidente ya formó un accidente Y por mirar pa'l otro lado ¿Qué pasó, Frank? Bájate el pante Que yo quiero saber Que tú tienes alante Bá, 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 bá Bloodclack, oh yeah Si no puedes con este bueno que se apoye Te daré un consejo pa' que no te estrelle Es cuando tú ves esa piel por la calle No mires pa'l otro lado Y mira pa'l frente Porque eso puede ocasionar un accidente Así mismo le pasó a mi dioschente Como estaba embriagado no se puso lente Y yo a la piel con un short caliente Y por eso quedo debajo de un puente Mucha gente se le acercaba Y nosotros no sabíamos realmente Cuáles eran las intenciones Todos aparentaba a ser fanáticos Pero una vez que se le acercó una joven Yo me acuerdo que yo venía caminando atrás de él Y la joven lo agarra por la mano Y yo pensé que ella lo quería como abrazar Como era fanática Pero yo veo que él reaccionó Y era que la joven le estaba robando la cadena De ahí entonces Me di cuenta de que a él también No lo miraban como artista Lo miraban también como objetivo Así que aprendimos de esa situación bastante Bueno acabamos de venir de cenar Y teníamos que ir a un show en el Exxon Casualmente ese día íbamos con Saiko Y con la esposa Y yo le digo Bueno los únicos baños son los que están aquí Y él me dice No yo no quiero ir allí Bueno para no perder el hilo Él subió Comenzó a cantar No sé qué Entre medio del canto Él se le acerca al DJ Y yo le miré la cara Y él estaba sudando Pero yo dije Bueno él está sudando Porque está saltando Ay no que si tuviera vivo Él dice que Entonces cuando él está cantando Ya él le dice Que ya no puede cantar Entonces él Él llamó a Saiko Y Saiko subió Como para hacerle el gron Y él bajó Y era que ya estaba listo Y esa es una anécdota Que nunca voy a olvidar Porque Él siempre la recordaba Él siempre hablaba De otros artistas Que le había pasado eso Porque decía Que a él nunca le iba a pasar eso Y es algo que nunca voy a olvidar ¿Qué hora un teléfono? Un teléfono Mátenlo ahí Mátenlo ahí Mátenlo ahí Mátenlo ahí Es una persona muy humilde Él se levantó desde cero Él es una persona Que tiene una limitación Económica bastante La mamá lo graduó De la náutica Eso fue lo que la mamá Le pudo dar en vida Y yo me acuerdo Que él estaba trabajando En una empacadora avícola Y él estaba independiente Él se había mudado Con la pareja que él tenía Y él me dijo Evo Laño Chuzo A mí cómo me gustaría Que me pagaran por cantar Ese era uno de sus grandes sueños Antes de ser lo que llegó a ser Y bueno Dios le dio la oportunidad De alcanzar ese sueño Y cruzar fronteras Porque cuando él se pegó Aquí en Panamá A nosotros nos escribían De Argentina De España De Chile De Venezuela De Colombia De México Muchos fanáticos Que seguían su música De las canciones Que más me gustaron O de las que más me gustó Que grabé Fue la que hice Solo con él Nos sentamos ese día Y trabajamos La canción desde cero Con un instrumental original Que es la canción Tito 1-15 Esa canción Para él representaba mucho Porque habla de la envidia Y todo este tipo de cosas Y él quería como enfocarse Bien sobre eso De que por medio De un versículo de la Biblia Hablarle a la gente De que hay ese tipo De personas Hipócritas Ratas Etcétera Como un dato curioso Murdochia Tenía más de 15 tatuajes Y algunos de ellos Dedicados a su madre E hijos Su último tatuaje Fue de Shockey El muñeco diabólico Yo fui primero Que él Fui tu único amor El que hay Fue de Shockey El muñeco diabólico No podría vivir En las noches no puedo dormir Mami regresa pronto Porque sin tu amor De seguro me quiero matar La primera vez que te vi Yo me acuerdo Yo me acuerdo que fue en Don Lee Tú me gustaste Si yo te gusté Y ahora sin ti No puedo vivir Tú dices Que me amas Que me quieres Tú me pides Que yo te deje No Yo no quería Que las cosas fueran así Espero que tú regreses Te puedo decir que días antes Cosa que muy poco pasó De que yo con él Me senté a conversar Él estaba chateando con la esposa Y yo estaba divorciada Me estaba divorciando Y él me dice a mí Y yo estaba en el celular Él me dice a mí Cuando tú Tú te divorciadas Nunca con tu tiempo Yo le dije Ah Si ahí voy para tres meses Él me dice Nunca quisiera llegar A donde tú estás Porque eso me dolaría mucho Y sé que No soy un hombre perfecto Y he tenido Mis caídas Pero le doy gracias a Dios Que tengo una mujer Que yo sé Que me ama Y que me quiere Esas fueron sus últimas palabras Bueno en la carrera Él la verdad Como todo artista Tiene sus altas Y tiene sus bajas Él estaba en ese momento En una baja Él Él y yo tuvimos Una indiferencia Como pareja En ese momento Nosotros nos distanciamos Fue para febrero Pero yo igual Tenía contacto con él Él estaba conmigo Tengo videos De él conmigo Que le gustaba Llegarme mariachi Y todas esas cosas En mayo El 10 de mayo Yo compro el 10 de mayo Él me hizo Un obsequio Espectacular Como nunca Lo había hecho Entonces En este Lapso de tiempo Fueron como unos Tres meses Él estuvo Bien decaído Bien Bien decaído Bien decaído Bien decaído Él no levantaba cabeza Ni para sacar una música Él estaba en cero Él sentía Como que Él decía Bueno ya Yo creo que ya Yo no creo que ya Yo vaya como Él decía Que él no Como que no iba A pegar otra canción Que yo dije No pero si Casualmente Él tenía Si tu mamá te viera Que tiene con Robiño Y eso es un dúo Que él tiene Entonces De ahí Yo sé Sacar Un salón de belleza Yo saco Un centro De uñas Más específico Y entonces De eso era Lo que nosotros Nos manejábamos Allí Hasta que Entonces Pasó lo que pasó Para mí Fue una tristeza Muy grande Un dolor Muy grande Para mí Era mi mejor amigo Era mi artista Una persona Con la que ya En ese momento De su muerte Había convivió Más de la mitad De mi vida Porque yo lo conocí A los 17 Yo lo conocí A los 17 Entonces habían pasado Más de 20 años Que él y yo Para arriba y para abajo Me golpeó fuerte Me golpeó fuerte Y tuve prácticamente Un año de luto Que no sale a ningún lado Creo que lo respeto Creo que lo respeto más Ahora fallecido Que en vida Porque A mí me preguntan Por el tema De Mera Y yo no Y yo prefiero Y yo prefiero No hablar de eso Prefiero no hablar de eso A nadie le ha dado Entrevista Y hasta ahora Por ser un homenaje A él Lo hago Recuerdo que ese día Estaba sacando Mi licencia Nuevamente En Colón Porque en Colón En aquel entonces Era mucho más fácil Era mucho más fácil Sacarlo de la licencia Y allá Cuando fui donde Mi mamá Fue donde me enteré Que mi mamá Me mandaron el mensaje Y bueno Pues eso fue Eso fue Eso fue Yo nunca pensé Que él había fallecido Porque cuando yo le pregunté A uno de los familiares En el momento Yo me dijeron Él está ahí O sea Él está ahí Entonces Cuando me dijeron Que él está ahí Yo me imaginé Que él está ahí Pero Él está bien ahí Merda Cat Pierde la vida Un 19 de mayo A las 11 y 15 de la noche A la edad de 35 años Recibió 7 disparos En el sector de Juan Díaz Por calle Tercera Merda Cat Solo tenía 3 meses De haberse mudado A ese sector Fue en Juan Díaz Donde se realizó Una actividad de despedida De Murder Cat Regresero panameño Que fue asesinado A pocas cuadras del parque Donde por muchos años Realizó eventos Entre familiares Amigos DJs Seguidores Y con cuerpo presente Y con cuerpo presente Y su música de fondo Ellos Los familiares Pidieron que se haga justicia Por el caso De Omar Bellido Conocido como Murder Cat Herido el pasado 19 de mayo Posiblemente por sicarios De una pandilla del sector Tras esta despedida Al aire libre El cortejo fúnebre Se trasladó Al tabernáculo de la fe Donde entre salidos Y conmovidos Artistas del patio Pidieron por la paz En Panamá Siéntense Estudien Las personas Sus hijos Siéntense Y háblele Usted casi está Todo el día en el trabajo Y no sabe Donde está su hijo Que está haciendo su hijo Póngale atención A sus hijos Para que no sigan Creciendo más delincuentes En Panamá Hacemos llamada A la paz Y no a la violencia Peace and love Panamá La música No tiene que ver Nada con la violencia Su última morada Fue el cementerio De Juan Díaz Ángel Sierra Yarsa Telemeto reporta Jesus Christ Do you know this right I can Gracias por todo Lo que me has dado Mensaje Al Enemes Cha-cha Sí Sé que muchos Me critican a mí Porque yo canto On the ground Porque no canto Comercial Y siempre se forma Problema en mis shows Sé que muchos Me critican a mí Porque yo canto On the ground Y porque yo soy Del ghetto Muchos me quieren Ver más Sé que mi Dios Me protege Yo sé que Dios Me protege Así que no me Sé ¿Cómo me enteré? Nadie me lo dijo Yo estaba ahí Tristemente Estaba ese día Nosotros estábamos Conversando Como todas las noches Él vivía con nosotros Entonces Ese día Él Estábamos ahí Conversando Y todo lo demás Cuando él dice Voy para adentro Estaba de mi prima Y él entró Cuando Bueno Todo el mundo Custo está adentro Cuando estaba con mi primo Estaba Estaba él y mi primo solamente Están ahí adentro Cuando mi hermano sale Mi hermano se sienta En una En una veredita Y nosotros Estábamos ahí Llega el carro Se bajaron dos tipos Nunca se mueve Yo salí corriendo Para la casa de mi prima Estaba en la puerta En la casa de mi prima Y cuando Yo salgo El primero que veo Fue al muchacho Que hirieron Estando con mi hermano Y cuando Yo estaba todo escalofrío Yo no podía ni caminar Cuando Mi primo Fue el primero que lo vio Le grita a Cuto Y fue cuando Se me quitó todo Yo salí corriendo Con mi hermano Y yo lo abrazaba Y yo decía Párate Párate Tú te puedes parar Cuando Llegan los guardias Porque En el momento Los guardias no estaban Cuando llegaron Los guardias Fueron menos de Si le quedó como 15 minutos Llegan los guardias Estaba ahí Y el guardia Le digo Monta a mi hermano Él me dice No Yo no lo voy a montar Yo porque Tú no vas a montar A mi hermano Monta a mi hermana Él me dice Yo no lo voy a montar Y punto Ya le está muerto Cuando él me dijo Que él estaba muerto Mi reacción Fue pegarle al guardia Y decirle Tú lo vas a montar Él me dice No, no lo voy a montar A eso Yo vengo Corriendo Para la casa Y le digo Toco la puerta Tocando la puerta Mi mamá no se había Cuentado de nada Yo llego Y le digo A mi la única palabra No me salía la coto Coto, 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 coto Coto Pero que le pasa a coto Coto, coto, coto Y me fui Pan de coto, coto Corriendo Pan encima de él Ya cuando yo llegué Ya tenía la sábana encima Ya nosotros Ya no pude hacer nada De verdad No pude hacer nada Traté y traté Le pegaba Para que él me reaccionaba Pero no No pude reaccionar Que lo extraño Será mi hermano Que lo extraño mucho Y que yo sé Que donde él está Está cuidando a su familia Está cuidando a su familia A sus hijos Su esposa Sé que está con su madre Con su hermano Porque ellos ya partieron Y Que lo quiero mucho Que él era como mi hermano La anécdota que yo más recuerdo De él Fue que Estábamos grabando una noche En el estudio No recuerdo qué tema Pero esa noche Fue la misma noche Que mataron a Denja Y mientras estábamos grabando Yo tenía el celular en silencio Y no dejaba de entrar Llamada, llamada, llamada Llamada Y no recuerdo quién fue Que en la primera oportunidad Le contesté el teléfono Y dijo Ey Pasó esto y esto y esto Acaba de pasar Detuvimos automáticamente La grabación Y nos fuimos en mi carro Al lugar de los hechos Y cuando llegamos Ya había llegado la policía Y tenían el lugar acordonado Pues Pero siempre logramos verlo Y confirmar que era cierta La noticia Y bueno Un par de horas después Llevé a Maraquita a su casa Ahí en Juan Díaz Y nos despedimos Y recuerdo que él me dijo Exactamente esto Chusobio Qué foco En la música No debería pasar esto Ojalá Nunca A mí me pase algo así Son las cosas que hace la vida Pues Comenzaron similar Y terminaron similar Te lo dijo el chombo Ey Carlito entonces La plata del carnaval Del año pasado No me la ha pagado ¿Qué? Por ahí venimos con otra Es una más seria Hermanito Venimos con otra Y nos da más foco Pero no es para ustedes Es para la yard Es cool Bien Aló ¿Qué pasó baby? ¿Quién me habla? Ella tú no te acuerdas de mí Remember that guy Ahora a ti se te olvidó ¿Quién fue el que te hizo el amor? Yo fui el primero en tu vida De esos besitos con saliva Ahora a ti se te olvidó ¿Quién fue el que te hizo el amor? Tú decías que yo era tu papi Y para mí tú eras mi mami Yes, yes Para ti se te olvidó Para ti se te olvidó De todos esos momentos ricos, de todos los momentos ricos que pasamos, oye baby, para ti se te olvidó, para ti se te olvidó, de todos los momentos ricos, de todos esos momentos ricos que pasamos, oye baby, no ve, no ve, por qué lo escondes, si cuando yo te tocaba, eso te fascina. Era pura pasadera, el puro blasting, y llevámonos para aquí, vamos a comer acá, vamos para tal evento, y ese día que nos vimos enchilado, si fue como bien especial. Ok, ese era uno que cada vez que lo hacía, le decía, mira, aléjate del micrófono, porque ese micrófono tiene un costo, yo te lo pago. Pero ese era uno de los, o el cliquitiquitiquitiquitiqui tenía muchas cosas. Tu música sigue, ese es como lo que dejó Denja, la música de ellos sigue, en carnavales, en discotecas, en fiestas, yo me siento, me lleno de orgullo cada vez que escucho la música de él todavía sonando. Segundo compa, comprometido de deuda, me voy a estar cargando esa cruz. You know how we do. Tú sabes qué es lo que es tus hijos, desde el cielo siempre manténtelo vigilando. Y ya tú sabes, plena para rato, mientras que Dios me dé vida y salud, plena para rato, no te voy a decepcionar, tú sabes qué obra es. Respect. ¡Ok! Yo lo amaba y lo amo y lo seguí amando. Y lo abrazaría, lo besaría. Y a la vez le metería un cocorrón por haberme dejado sola. Porque no me lo amo yo. Pero que lo extraño mucho. Y que donde él esté, siempre cuide a los que en verdad lo merecen. Bueno, si yo tuviera la oportunidad de verlo un segundo, yo le diría, te amo. Le diría, te extraño con la vida. Y le diría, nunca te vaya de nuestro lado porque sabes que a tus hijos y a mí, y a toda tu familia, no hace falta para siempre. Inclusive a las personas a las que él se debía. de mi。 Y ¡eso es difícil! ¿es para que ella me escuchó así? ¡no me parece que se pide la juventud que me hacemos! ¡no me parece que se pide la juventud que hacen! ¡Tuca a Marialt! ¡no te hace! ¡que lacianos de cáncer! ¡tu casas mal y capocrasen! Hay que ir a una plena de la tierra como si están empezando para que la gente no sabe de dónde lo ves ¿alguien o qué? ¡casi no se hacía! ¡sí! ¡Una pobaita! ¡Claro, bandera approximately a terre! ¡Un, dos, tres! Ve sequel, en Cada vez, a cambio de nuevo, a cada vez historical y un propósito que vive en el mundo Ya te vas a saltar, ¡Se acaso! Me tocó bastante躁, entonces Te lo dije, tú estás fallando ¿Quién está fallando? Tú estás fallando Parece mentira Que entre ellos se maten y son la misma pandilla Yo te lo dije, te lo dije Que ese man es una puerca Te lo dije, yo te lo dije Que ese man es una rata Y llegamos a la parte final de The Flow Internacional No sin antes agradecerle a todas las personas que participaron Para hacer realidad este tremendo The Flow Special Desde la mujer, desde los amigos, los artistas, productores Todos los que tuvieron cercano a Merakia, que sin ustedes y su relato No pudiéramos haber hecho este gran The Flow Special a Merakia Recuerden seguir suscribiéndose a nuestro canal de YouTube The Flow Internacional, Instagram, arroba The Flow Internacional Mi Instagram, arroba Luchito Williams Y si muchas personas ahora fue que sintonizaron o nos preguntan mañana No vi el The Flow Special de Merakia, tranquilo Nosotros la otra semana ya lo vamos a estar subiendo Pero es importante que desde ya usted se suscriba Para cuando nosotros subimos automáticamente llegue la notificación De que The Flow Internacional subió este tremendo The Flow Special a Merakia Recuerden que la próxima semana vamos a tener una comedia bien pretty Aquí en The Flow Internacional Es de que la vaina está pelúa, reloaded Usted tiene que ver eso la otra semana Y la de más arriba el próximo especial de The Flow Internacional dedicado a Electrodisco El más grande, todos los que pasamos por allá va a haber rantán de plena de los años 80 y 90 Así que ya lo saben, nos despedimos y vayan a la cuenta de Instagram de The Flow Internacional Porque vamos a tener unos premios por cortesía de Jinza Si usted quiere la sandalia, la gorra, si usted quiere estar tallado Jinza es la marca oficial y la oficial también de The Flow Internacional De esta manera Luchito William se despide Será hasta la próxima, chao, cuídense bien Cuídense bastante que el COVID todavía está en la calle, chao Yo no crecí en Paitilla, yo no crecí en Costa del Este, ni en El Dorado Donde yo crecí se vive mucha violencia De mi casa, que es violencia, para allá visitar a mi abuela, que es otro gueto, es violencia Para allá visitar a mis hermanas, es otro gueto y es más violencia Yo lo que veo, lo que escucho, donde yo estoy, que es el gueto, es lo que yo reflejo en la música A todos los que tenemos en este programa, los queremos mucho de parte izquierda en el crew Bien llamada, tú sabes, es lo que quería también mucho a ustedes Respect Yo le doy gracias a Dios, por todo lo que Él me dio Y por todo lo que ha hecho, para que yo me sienta bien Yo le doy gracias a Dios, por todo lo que Él me dio Y por todo lo que ha hecho, para que yo me sienta bien Yo sé que a mí me quieren ver foco Yo sé que muchos no quieren que yo sea esta voz Yo los machuco, con mi lírica y con mi flow Entre ellos comentan que soy bueno, lo mastico Que Dios me los bendiga, Él me pide que yo siga Y tú pídele más paz, tú pídele más plata Tú pídele más fama y que te saque de la lama Porque así como yo, tú siempre le daré gracias Da Flow, internacional